¡Venga! ¿Qué es aquello? ¿Un hormiguero? A primera vista es lo que parece. Ahora, vamos a contemplar más de cerca estos animales. Oh, perdón, se trata de personas. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el motivo de que se reúnan tantas en el mismo sitio? ¿Por qué se hallan tan excitados? Ah, sí, ya está claro. Son pacientes atacados de ese microbio, el más peligroso entre todos los que amenazan al hombre moderno, el fungo. Siempre hubo enfermedades en que la vida del paciente pendía de un hilo. En esta, la cosa es más complicada. Pende de 22 señores en camiseta. Y es mucho hilo. Es tan antiguo como el mismo fútbol que empezó a jugarse hace muchísimos años.